Papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, nos acabas de celebrar el Día de El Padre. ¿Cómo te lo conoces? Bien, bien. Muy bien. Contento, contento porque tengo dos chamacos que son mi vida, que son mi motor, que son mi... mi... mi mundo. Y yo, desde un inicio, siempre quise ser padre. Digo, cuando me llegó el bichito. Cuando me llegó ese bichito del querer ser padre, me propuse ser un buen padre porque tuve dos grandes ejemplos en casa, dos padres que se desvivieron por mí, pero por sobre todas las cosas que sembraron principios y valores inquebrantables que rigen mi vida. Y por ende, quiero hacer eso mismo en ellos. Quiero que el día de mañana, cuando ellos crezcan y digan, y se mencione la palabra papá, lo primero que venga es lealtad, amor, solidaridad, empatía. Y que ese sea el reflejo que los ayude a caminar por esta vida. Oye, Julio, que también tú has tenido un gran padre, lo hemos visto, con tus látimas, con lo que has sentido. ¿Qué te deja? ¿Qué recuerdos son de él? ¿Es la primera vez que te han salido? Sí, es la primera vez que paso un día de los padres sin mis padres. Mi padre falleció hace siete años. Mi madre acaba de fallecer, como ya saben. Y digo, es ambivo, ¿no? Pero finalmente, con la partida de mi madre, entendí el proceso. Y eso finalmente pudo entender el proceso de la muerte, ¿no? Como un camino más, como un paso más de la vida. Y evidentemente, con mis hijos, le prendimos una velita a mi papá, le hicimos un regalito. Ellos le compraban un regalito y se lo pusieron ahí en su altarcito. Para celebrar lo que fue finalmente su vida. Para irles también inculcando a ellos, que el día que papá no esté, ellos tienen que seguir. Porque a mí no me gustaría, como me dijo mi madre, que en paz descanse, no me gustaría que mis hijos sufran, al contrario. Me gustaría que mis hijos transiten por la vida y caminen por la vida con los valores que yo les deje. ¿Usted debe estar con tu tercer hijo y al que estaría allá? No, ¿a poco no estás viviendo en el mismo lugar que yo? Mira cómo están las colegiaturas, el trancazo que viene. Entonces mejor, ahí mejor cerramos la fábrica. ¿Todo bien? ¿Ya te lo has estudiado? No, no, todavía, todavía, todavía. Todavía, pero sí, todo con cuidado. Sí, sí. Gracias, Julio. Échale. Muchas bendiciones. ¿Eh? La novela está nominada, estamos, bueno, todos los que, bueno, gran parte de los que venimos hoy estamos nominados de una forma o de otra. Entonces, este, la producción en la que estoy nominado, La mexicana y el güerro, este, está nominada a mejor comedia romántica. Y por sobre todas las cosas, estoy en este premio porque no solo, no es por el hecho solo de la nominación, sino porque fue la primera producción de todo el continente que empezó a grabar en medio de una pandemia. Y saber que estuvimos en una producción donde todos los que empezamos pudimos regresar con vida a casa, merece el sinónimo de aplauso. Acabo de terminar La Hacienda del Rey con DMM Films y Olympus Art, que sale desde 2022. Y empezamos la gira de Divorciémonos Mi Amor, junto con Rulli, Gil, Seohane, Ayala y Charlene en Estados Unidos. Gracias, Julio. Bendiciones. Gracias. Bienvenido.